La caravana de madres y padres centroamericanos denominada Nunca nos hemos ido, llegó a Chiapas este fin de semana. Este lunes avanzan hacia Tuxtla, Utiérrez, donde estás muy al pendiente, Juan Álvarez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como te lo comentas, es una caravana donde vienen 37 mujeres y 8 hombres provenientes del Salvador, de Honduras y Guatemala en busca de sus hijos desaparecidos o perdidos en el tránsito de la llamada ruta migratoria que es cruzar desde la frontera sur hasta todo el recorrido de nuestro país, llegar a la frontera norte y buscar cruzar a los Estados Unidos. Muchos de ellos se han perdido o desaparecidos en esta ruta, por ello la búsqueda. Se trata de una búsqueda que realizan desde hace 15 años, sin embargo, se había suspendido durante el 2020 y 2021 por la pandemia. Se retoma esta caravana de madres y van a recorrer, en esta ocasión serán 10 días que estarán en nuestro país, van a recorrer Chiapas, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México. Se prevé que en las próximas horas puedan llegar a Tuxtla Gutiérrez, a este punto donde nos encontramos. Le voy a pedir a mi compañero Arturo Mijangos que nos muestre. Se trata del mural de la curva del migrante, donde recordaremos, Enrique, que fallecieron 56 migrantes provenientes de República Dominicana, Ecuador, Honduras, Guatemala, Colombia y Perú, que viajaban en una caja seca de un tráiler que desafortunadamente perdió el equilibrio y volcó provocando estas numerosas pérdidas de migrantes. Hasta acá vendrán estas madres de los migrantes centroamericanos a rendir un homenaje, sobre todo y recordar esta tragedia lamentable que ocurrió el pasado 9 de diciembre de 2021, Enrique. Gracias, Juan, por el reporte y estamos al pendiente. Gracias, Juan.